¡Suscríbete al canal! Me imagino que han estado primero en el Festival Cervantino. Así es, el Festival Cervantino está conmemorando 50 años. Hemos empezado ahí, desde ahí se fueron al Teatro de Guadalajara y ahora están aquí en Monterrey, ya una gira en tres estados. De hecho, uno de los objetivos de nuestra embajada es poder realizar actividades en diferentes estados, no enfocarse nada más en la Ciudad de México. Y así hacemos, queremos llegar a todos los estados de México, a todos los rincones y difundir a la cultura israelí siempre. Y dime, Tal, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? La verdad que la gente recibe al Grupo Kamea en una manera muy cálida. Sí, o sea, en general siento que hay un gran interés de parte del pueblo mexicano hacia la cultura israelí. Sí, sí muestran un gran interés y lo estamos sintiendo también ahora aquí en el festival, en los otros festivales. Y bueno, esperemos que sea uno de muchos para poder celebrar 70 años de relaciones diplomáticas y de amistad entre pueblos. Y en general, seguir reforzando las cooperaciones y la amistad. Y dime, ¿hay planes para que vuelvan a México? Todavía no hay ningún plan, o sea, todavía no han concluido esta gira. De hecho, de aquí van directamente hacia Suiza. Bueno, son mundialmente conocidos, entonces hacen giras frecuentes. Pero estoy segura que ahora, con todo el cariño que están recibiendo por el pueblo mexicano, estoy segura que esa visita sea uno de muchos. Y también nosotros, seguir cooperando con los grandes festivales de México. El Festival Santa Lucía, de hecho, está celebrando este año su 15 ediciones. Y el Festival Cervantino, 50 años. Entonces, seguir mostrando a Israel y presentando a Israel de sus múltiples facetas aquí en México, en las plataformas increíbles que nos da. ¿Y qué han pensado los bailarines de México? ¿Cuál es su opinión? Justo me comentaron que sienten que son muy parecidos a los israelíes. Me comentó Tamir, el director del grupo, el director artístico. Me comentó que siente que la gente son muy sonriente y cálidos, y como te hacen sentir en casa. Y me dice, wow, o sea, siento que es muy similar a la cultura israelí. Entonces, ya sienten muy bienvenidos aquí en México. Y bueno, creo que cada israelí que visita México tiene el gran privilegio de poder disfrutar a la cultura. De entender qué tan rica y diversa es la cultura y la historia mexicana que se puede aprender de todo y ver tantas cosas diferentes. De verdad, 32 estados de maravilla y de gran cultura. Y me alegro por esta oportunidad. Es mi primera vez, de hecho, en el Festival Santa Lucía. Y veo ese festival increíble. Su presidenta Lorena Canabati y la directora también de aquí, Erika López, que nos han recibido en una manera increíble. Y es un festival muy accesible a todo el público de Nuevo León. Y poder cooperar en esa plataforma y presentar a Israel a todo el público ampliamente, de verdad, es un honor y un privilegio. Pues muchas felicidades al grupo Kamea y muchas felicidades a la Embajada de Israel que nunca la he visto tan activa y tan vigorosa. Gracias a ti también, tal que has estado en todos lados. Has multiplicado por todos los estados y has estado en todas las manifestaciones culturales. Muchísimas gracias, May. Y gracias a ti, como siempre, por el apoyo. Y a todos los seguidores de Enlace Judío. Un honor poder representar a Israel aquí en México y con esa maravillosa comunidad. Gracias, tal. Gracias. 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 Gracias.